qué tal amigos aquí les tenemos un nuevo vídeo hola hola qué tal cómo estamos aquí bajando el cerro comenzando el escalar vamos a ir a un lugar donde yo nunca he visto ni he venido la primera vez así es que acompáñenos en esta aventura vamos bien amigos la zona del paisaje aquí vamos a una montaña a que diga a una cascada hoy es día sábado hay muchísima gente la zona está muy bonita aquí llegamos al puente y aquí está el camino aquí bajamos es esta la bajada con cuidado que está fea la bajada aquí estamos abajo del puente amigos de aquí ya solamente seguimos el caudal del agua hasta que lleguemos a la cascada vean cuantísima gente esta zona es una chulada aquí ya llegamos luego a una a una pequeña cascada donde la gente se baña vean qué chulada amigos ya tenemos el puente amigos bajamos el puente llegamos a esta pequeña cascada está bien bonita la zona esta vez aquí le seguimos seguimos caminando vean qué chulada de paisaje esta zona es una belleza y estamos como a 50 minutos de la ciudad de los ángeles no está lejos no está lejos vean qué belleza vean amigos qué chulada este hiking está muy muy suave muy liviano hay demasiada gente hay demasiada gente hay demasiada gente con cuidado de baña con cuidado con cuidado bueno amigos solo siguiendo el caudal del agua estamos llegando casi llegamos a la cascada ya se escucha el sonido ya se ve la cascada vean que chulada amigos esta zona es una belleza que andamos que andamos pasando el último obstáculo y llegamos a la zona de la cascada vean amigos ahí se ve la cascada vamos Ibaña vean amigos vean eso chulado amigos aquí llegamos a la cascada vean que belleza es una chulada ¿está le subo la subida? está fácil venir aquí no está complicado está bonito es fresco chido ¿qué tal estuvo Ibaña? bien bonito bien bonito está el lugar está bien chido está fresquito y los bichos llegaste a la meta ¿qué se siente? está bien cerquita ¿qué? está bien cerquita ¿a dónde están? me sentí por ahí atrás ¿y qué dijiste? ¿ya tenías miedo? no 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 una cascada aquí tenemos el amigo ya llegó a la meta también nos adelantamos él venía gateando yo estaba muy cansado y aquí vienen las bendiciones igual ahí vienen las bendiciones allá vienen los niños solamente ellos vienen ¿sí? 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 no ellas no 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 bueno ¿y tu hijo Pony? no ese no anda crudo ahorita no llega ¿porque hay un saludo? ¿a quién? se muere Pony 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 la Yaira al Armando mira Armando ¿dónde andamos? chécale la Yaira un chica escasota sin miedo al éxito para que no anden ahí de mandilón en tu casa nomás ¿ya viste compa? ¿estás reuniendo a la señora? sin modos mira pues amigos hola estamos viendo que en este espacio tan pequeño si hay peces y algunos se acercan mucho a la persona cuando se mete porque las personas que vienen los alimentan entonces los pececitos no son tan salvajes y están bien bonitos aquí el jabalí tiene miedo mete al agua jabalí tranquilo no viste tu miedo nada qué pues qué decepción qué decepción bueno voy a ver a los perricidas adentro jajajajaja queremos ver quiénes son los valientes que van a probar esta agua de nieve estamos el primero si hay peces wow, miren que chula la cascada eso wow increíble si hay peces vamos Pablo metete metete Pablo no, ¿quién más? ¿quién más? eso es el segundo de los valientes vamos vamos